En estos momentos estamos viviendo la alegría de la Copa del Mundo que se está celebrando en Catar, uno de los eventos más esperados por los aficionados al fútbol. Ante esto, la reconocida casa productora EA Sports ha anunciado la inminente llegada de una nueva actualización para FIFA 23 y que al parecer será muy importante ya que incluye diversas mejoras en el título deportivo. Ahora, la mejor parte de la noticia es que usualmente no transcurren muchos días desde su anuncio hasta la llegada de la actualización, por lo que no nos debe sorprender si en los primeros días de diciembre el parche ya se encuentra disponible para ser descargado por los usuarios de la comunidad de FIFA. El equipo de EA ha dado a conocer los detalles acerca del contenido que tendrá esta nueva actualización para el conocido juego de fútbol. El principal cambio que ha sufrido la jugabilidad de FIFA 23 es la reducción en la efectividad de los pases altos al hueco. Muchos usuarios comenzaron a utilizar los pases altos al hueco aprovechándose de que tenían jugadores rápidos en su equipo. Este tipo de pase provocaba que los delanteros le ganaran fácilmente las espaldas a la línea defensiva rival. Y es que bastaba con tan solo pulsar ambos bumpers del mando y el botón de triángulo para dejar a nuestro atacante solo frente a la portería contraria. Sin embargo, con el nuevo parche, ahora la línea defensiva cubrirá mejor los espacios y evitará que los delanteros hagan uso de su velocidad cortándoles las líneas de pase por alto. También se han corregido las situaciones en las que los porteros salían a cortar el balón y terminaban abanicando de manera estrepitosa, dejándole la portería abierta al jugador rival para que únicamente tuviera que empujar el esférico al fondo de las redes. De igual forma, se ha arreglado la inteligencia artificial en momentos determinados para que ya no se marque tantos goles en los últimos minutos del encuentro. Sabiendo todo esto chicos, es momento de revisar la serie de ajustes y cambios que ha sufrido FIFA 23 luego de recibir su quinta actualización. En los últimos días, los usuarios han estado quejando en las redes sociales de varios errores visuales que ha sufrido el modo de juego Ultimate Team. El primero de ellos tiene que ver con el joven delantero Darwin Núñez, quien ha perdido su rostro y su cabello en FUT23. Esta no es la primera vez que la compañía de videojuegos enfrenta un error similar en su juego de fútbol, ya que cuando recién lanzaron la actualización del Mundial de Qatar, el jugador mexicano Raúl Jiménez aparecía con un rostro genérico. De la misma manera, se han intercambiado los personajes de los jugadores icono en FUT23, luego de que la editora canadiense lanzara el primer evento de iconos relacionados a la Copa del Mundo. Se han jugado en días recientes a FIFA 23, según ha notado que la leyenda del Chelsea Didier Drogba ha sido sustituido por el histórico defensor italiano Paolo Maldini. Pero eso no es todo, ya que si anotamos con la nueva leyenda Didier Maldini, el juego establecerá que el gol ha sido conseguido por Drogba, a pesar de que el jugador virtual se parece claramente al exfutbolista italiano. Ambos fallos visuales ya han sido corregidos con esta actualización, luego de que el estudio canadiense se percatara de que no se puede inventar una nueva leyenda del fútbol de un día para otro. Después de recibir varios reclamos de la comunidad, EA ha aumentado el límite de juego para el evento Partidos Amistosos de la Copa del Mundo. Recientemente, la editora había reducido el límite de juego en FIFA 23. Esto significaba que los usuarios ya no podían disputar partidos ilimitados, debido a que fue establecido un límite de 10 encuentros por hora. Una característica de los partidos amistosos en FUT23 fue la regla de gol de oro, lo que significa que el primer equipo en marcar gana el encuentro. Esto se hizo para que los usuarios pudieran terminar los partidos mucho más rápido. Esta decisión no fue bien recibida por la comunidad de FIFA 23, ya que los jugadores podían completar el límite de 10 juegos en cuestión de minutos y luego debían aguardar la actualización. Sin embargo, EA ha realizado otro cambio, debido a que ahora los usuarios pueden jugar hasta 60 partidos por día, en lugar de 10 encuentros por hora y tener que esperar una larga actualización. Mucha gente reaccionó bien a este cambio y se alegró de ver que EA toma en cuenta los comentarios de la comunidad cuando se trata de realizar cambios en el juego. Eso sí, no todos lo tomaron de la mejor forma posible, debido a que muchos jugadores se sintieron frustrados por la decisión, ya que el nuevo límite de juego es técnicamente inferior al límite de 10 juegos por hora durante un periodo de 24 horas. El equipo Nottingham Forest logró el ascenso contra viento y marea la temporada pasada y está jugando en la Premier League por primera vez en más de 20 años, al igual que muchos clubes icónicos antes que ellos. Esto significa que se han despedido de jugar en un estadio genérico de la saga FIFA y le han dado la bienvenida a su verdadero hogar en el juego de este año. El City Ground se agregó a FIFA 23 mediante esta actualización, lo que lo convierte en el comienzo perfecto de mes para los fanáticos del Forest. Si recordamos, el Community Stadium del equipo Brentford se agregó a finales de enero durante el ciclo de vida de FIFA 22 y vivimos una historia similar para el estadio Ellen Road unos años antes. Los aficionados del Nottingham Forest no tendrán que esperar más para ver su icónico estadio en el juego y me atrevo a decir que el espera valdrá la pena. ¡Gracias! 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 Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Si te gustó el video, regálame un like. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Y de paso, activa la campanita. No olvides seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede con la franquicia FIFA. Si estás aburrido y no sabes qué hacer, te dejo estos dos videos para que te distraigas un rato. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!